El futuro que no viene No te quedes ahí, Guevara, que te va a enganchar y te va a dormir, loco ¡Salí de ahí, Guevara! ¡Los hables tan carajo! ¡Es un hijo de puta! ¿Ese es tu estilo, la traición? Su mujer lo está engañando con otro hombre Vas a ver que vamos a hacer justicia, vas a ver Me viene a decirte, hermanito, que la vas a pagar ¡Ahí, son queridos! Ahí está, ahí, ¿qué? Yo me decías que no estaba entrenado ¡Ah, mirá! ¡Es increíble! ¡Ahí está, vas a hacer justicia, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me están jodiendo así, no sé cuánto, como dos pendejos Y parece que no se dan cuenta ¿De qué te reís, idiota? ¿Que no te das cuenta que es una pelea re jodida? ¿Que Guido se puede quedar paralítico? ¿Se da cuenta, Guido, que hasta Azucena piensa que Guevara va a perder? Yo no dije eso, querido No dije eso A Rey también le puede pasar Es una carnicería Aprovechamos el descanso y comemos la pizza ¿Ah? ¿Sabés qué estaba pensando, Estelita? ¡Qué versátil son! Fíjate, cantá bien Cociná como los dioses Son buena persona Y físicamente me atrevo a decir que son más que agraciadas ¿Qué es Ciro? Es que no te gusta que te digan piropo Sí, no, lo que pasa es que No sé, hace tanto tiempo, ¿viste? Que alguien no era amable conmigo Que la verdad me dio una cosita acá, otra acá ¿Cómo que nadie es amable con vos? ¿Qué decís? Si vos estás rodeada de gente que te quiere Tienes tus hijos, tus amigos No entiendo Ciro, Ciro, ¿qué voy a tener yo? ¿Vos viste lo que pasa con mis hijos? Mirá, yo te cuento La Azuc, ¿sabés por qué se fue a vivir a otro lado? Porque dice que no me banca, ¿viste? Y con el Julito, vos lo viste, como Él hace su vida, yo estoy acá Después los amigos Era distinto, ¿viste? Yo antes me iba para acá, para allá Decía Claro, era una cantante conocida, ¿viste? Entonces los amigos estaban a montones Pero claro, ahora vieja, fea Y encima canto pa'l No, 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 no Estás equivocada, Ete Vos sos digna de la devoción de cualquier hombre Y te digo por qué Porque primero, vos no estás ni vieja ni fea Al contrario Me atrevo a decir que tenés, digamos, una madurez espléndida Y en cuanto al canto y la voz Te vuelvo a reiterar Que lo hacés mejor que otrora Porque ahora que tenés el sentimiento De los años vividos Así que por favor, nunca más te quiero escuchar decir eso ¿Está muy claro? Te tengo que restar Sí, pero yo no sé cómo hacés vos siempre Para hacerme sentir bien Buenas ¡Oh! ¡Vix! ¡Qué guay! No, 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 no Dejá eso ahí Pero vos qué estás haciendo acá ¿No era que no vas a venir a comer? Servíme vos, loco Tengo hambre, no Se pudrió Todo el fincha Entonces tengo que venir ¿Qué? ¿Te molesta? No, no me molesta Pero no cuestioné que le estés sacando el cubierto A pobre Ciro ahí Está bueno Toma Ah ¿También hasta el momento Está muy diferente Con lo que ¿Lo estás pasando bien? Sí, sí, muy bien No soy fanático del box Pero peleas como esta Son muy importantes Eh, perdón El... Hernán me dijiste, ¿no? Sí, Hernán Sí ¿Usted qué se dedica? A lo mío es la velocidad Moto Ah Eh, ¿puedo pedir un favor? Si en algún momento Lleva mi hija a la moto Vaya despacio, ¿eh? Sí ¿Por qué no miramos el ring mejor, papá? Sí ¿Eh? No te descuides Que este sabe Estuviste bien, Guido Pero no te pasé de rosca No te olvides que ese tipo es peligroso ¿Sí? Segundo está fuera Vamos, campeón, ¿eh? Un golpe, un golpe cada uno Palo por palo Se persigue Vamos 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 ¡Alto! 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 ¡Yo lo que quiero es que regules el acto! ¡Por favor denme bolas cuando le hablo! ¡Él también está lanzado! ¡Vamos! ¡Estaba por comenzar el sexto capítulo! ¡Esto me joda, Ray! ¡No te mandes a los locos! ¡Es peligroso el juego! ¡A la derecha de Buster! ¡En croco espectacular a la cara de Guevara que está conmocionado! ¡Es terrible la derecha de Guevara! ¡Está asentido el campeón! ¡A la derecha de Buster! ¡A la derecha de Buster! ¡A la derecha de Buster! ¡Así se limpia el mundo un poco! ¡Pero cortenla! ¡Me tienen harta, che! ¡Pero es ciego ese hartro! ¿Cómo sigue esta pelea? ¡Es una matanza esto! ¡No, no! ¡Están esperando un golpe salvador! ¿Qué es eso? Yo la verdad es que lo veo mal a su posto el título ¿Quién será el ganador del rey? ¡Mirá cómo tiene la carita! ¡Shh! ¡Shh! ¿Quién será el monarca de la categoría de los pesos medianos? ¿Una pelea realmente? ¿Ensalada de fruta? No, si la tenés que preparar, esto es un problema Y si la tengo que preparar, eso es lo mejor que tiene la ensalada de fruta Comerla fresquita ¿La hago en dos minutos? No, dale, no... No, dale, así no me la como sola Dale Dale, dale, prepárate un... Un par de fuentes Muy bien Bueno, mientras vos hacés la ensaladita Yo voy a ordenar unos papeles que me tengo que llevar ¿Eh? Me parece muy bien ¡Haga, doctor! ¡Haga! ¡Haga, doctor! ¡Haga, doctor! ¡Haga, doctor! ¡Haga, doctor! ¡Haga, doctor! Comenzar la novena vuelta Un combate electrizante Un combate aún sin dueño Estamos esperando los minutos finales de pelea Vamos bien, Guido, pero regulá, ¿eh? Apretalo un poco más, Guido, apretalo, pero estate atento ¿Me escuchaste? Levantá la mano derecha que te cortó, estás lastimado Me tiene miedo, es un cobarde, no me mira No piense en eso ahora, ¡concéntrense! ¡Uno, fuera! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, hermanito! León, ¿estás escuchando la pelea? No, 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 no Prendí la radio para ver cómo estaba el tiempo Y de repente apareció la pelea Pero, si querés, la pago No, dejá Ahora no puedo dejar de escucharla ¿Y? Acaba de empezar el... El noveno, ¿no? Ay, Dios ¡Y que te dije títo! ¡Vamos, carajos! ¡No, no, no, no! Estoy poniendo toda la ganza, Tidio, eh. Uno. Dos. Tres. Cuatro.